¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? ¡Feliz miércoles! Bueno, el Santo Evangelio de hoy corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. Y Jesús, a través de una enseñanza, nos dice que todos los frutos se reconocen. Dice, si todo árbol bueno produce frutos buenos, pues entonces todo árbol malo produce frutos malos. Nos hace una comparativa acerca de los árboles. Claro, ¿qué fruta te gusta, amiguito? ¿Verdad que todas las frutas saben riquísimo? Pero hay algunos árboles que a veces dan frutas ya que no tienen sabor o son árboles que están mal. Precisamente así lo compara Jesús. Jesús, nosotros debemos dar fruto, es decir, debemos de ayudar a los demás y debemos de servir siempre a Dios en las cosas que nos pide. ¿A ti qué te pide, amiguito? Bueno, a lo mejor te pide portarte bien con tu papá, hacer la tarea, cumplir con tus obligaciones y amarlo mucho. Claro, hay que amar mucho a Jesús. Que el Señor te bendiga y acuérdate de agregarte en el grupo de Supercatólico TV de Facebook y también en el canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel. ¡Bendiciones! ¡Saludos!